De Inicia Pura vida, dicen que es pura vida Pura vida, dicen en Costa Rica Pura vida, dicen que es pura vida Pura vida, dicen en Costa Rica Yo represento señores, con mi música y mi color A un pueblo que se conoce, por tener gran corazón La belleza de sus mujeres, su palma, su brisa y su sol Mi tierra, si es pura vida, no encontrarás comparación Pura vida, dicen que es pura vida Que es pura vida, mi hermano Pura vida, dicen en Costa Rica En Costa Rica un verano Pura vida, dicen que es pura vida Pura vida, dicen en Costa Rica Calla pinto por la mañana Con agua dulce al desayunar Un nuevo día y en la sabana La Mexica va a comenzar La gente en Coro va pregonando Viva siempre el trabajo y la paz Mi tierra, si es pura vida No encontrarás comparación Dímelo Pa' que lo goce, pa' que lo tenga, pa' que lo baile Pura vida, señor Cosa mi ritmo, que viene el chino y pone lo suyo Salsa, ritmo y color Los dueños del sol En el paseo Colón y Plaza, la cultura, el vacilo Y pa' heredia El palacio de los deportes Su flores, oiga señor A visitar la negrita, señores Yo no sé cómo hago Pa' la playa en Punta Aderón Mi gorón y buena nena A o sea la abuela Uno cuantos mangos que le quiero llevar a mi abuela Y pa' limón A Puerto Limón Comiendo pambón Caballero A la playa en Guanacate Con su sol ya te quemaste Oye Pa' que lo goce, pa' que lo tenga, pa' que lo baile Pura vida, señor Cosa mi ritmo, que viene el chino y pone lo suyo Salsa, ritmo y color Pura vida, cosa buena San José En el paseo Colón y Plaza, la cultura, el vacilo Y pa' heredia El palacio de los deportes Su flores, oiga señor A visitar la negrita, señores Yo no sé cómo hago Pa' la playa en Punta Aderón Mi gorón y buena nena A o sea la abuela Uno cuantos mangos que le quiero llevar a mi abuela Y pa' limón A Puerto Limón Entérate Dímelo con salsa, volumen uno Vaya rique Cómpralo ya Los dueños del sol Yo te invito pa' que bailes con dueños del sol A Capi y yo te traigo un sol Yo te invito pa' que bailes con salsa Salsa, salsa Te traigo salsa de veras Salsa, salsa Salsa de la más buena Salsa, salsa Te traigo salsa de veras Salsa, salsa Salsa de la más buena Salsa, salsa Salsa,诉 Salsa, salsa